RCN Radio. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos a esta hora con la información. Hoy es 24 de noviembre del año 2021 y estas son las noticias para empezar el día. Sin duda, el tema de momento tiene que ver con el proceso de vacunación en Colombia y con la pandemia misma que está presentando picos en varias ciudades. Se aprobó que en el país habrá tercera dosis de la vacuna para todos los mayores de 18 años. El Comité Asesor de Vacunas aprobó a partir de hoy este proceso de vacunación de refuerzo. Va a comenzar por etapas, como se hizo en la primera parte de la vacunación. Es decir, sector salud tendrá prioridad. Y las personas entre 18 y 49 años que hayan cumplido ya seis meses de su segunda dosis de refuerzo. De modo que comienza ese proceso. A algunas de las personas les faltará todavía un mes o dos meses para cumplir esos seis y esperarán a tener su vacuna, pero habrá vacunación general en el país para mayores de 18 años. Y es que la pandemia sigue ahí, lo tenemos que recordar. El reporte del Ministerio de Salud de las últimas 24 horas da cuenta de 50 personas muertas en Colombia. En los últimos tres días esa cifra de muertos se ha incrementado. Y también se detectaron 2.478 nuevos casos de contagio. Preocupan particularmente algunas ciudades, Juan Manuel, que ya están presentando pico de pandemia. Buenos días. Buenos días, Yolanda. Por ejemplo, Medellín, la capital del departamento de Antioquia, en donde ya hay inquietud por parte de las autoridades locales sobre lo que está ocurriendo. Tanto que el alcalde Daniel Quintero dijo, si la situación se agrava, vamos a ponerle toque de queda a los no vacunados. Fue la frase que pronunció en las últimas horas el alcalde de Medellín. El reporte de contagios lo lidera en este momento Antioquia, también Santander. Ahí ya hay preocupación. Yolanda, Barranquilla, Norte de Santander, Valle, Guajira y San Andrés. Sí hay preocupación en varias ciudades, de modo que refuerzo al proceso de vacunación. Y en el caso de la ciudad de Bogotá, importante decir, no se registró ninguna persona fallecida por coronavirus. Tercera ocasión en las últimas semanas. Y en Bogotá no hay en este momento vacunas de Pfizer, pero puede haber en los próximos días. Y para quienes tienen vacuna de Pfizer, se recomienda aplicarse AstraZeneca o Moderna. Hay otra noticia importante y miramos al pasado, Capi, porque hoy se cumplen cinco años de la firma del acuerdo de paz con las Farc. Es así, Yolanda, el 24 de noviembre del 2016, el gobierno y las Farc firman por segunda vez el acuerdo final de paz luego de la derrota en el plebiscito. El presidente de la época, Juan Manuel Santos, firmó junto a Rodrigo Londoño Timochenko este nuevo acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, con cambios sustanciales en el texto, ocasionados por los resultados del plebiscito de octubre. Se cumplen entonces cinco años del acuerdo de paz. La firma del Teatro Colón, la recordamos así. Muchos eventos durante esta semana los hemos venido reportando a propósito de este aniversario. Recordamos que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está de visita. Estuvo en el departamento de Antioquia, ha saludado el acuerdo, pidió también seguridad para los excombatientes. También el presidente Iván Duque, en esa visita que hicieron al departamento de Antioquia, dijo que la paz con legalidad, así se llama el proyecto del gobierno del presidente Duque, es una realidad y tiene presente y futuro. Y a propósito, justamente de este aniversario, una noticia internacional muy importante, porque Estados Unidos revisa su política hacia las FARC para retirarla de la lista de organizaciones terroristas. Kelly, buen día. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días. Sí, Estados Unidos anunció que ya está preparando la eliminación de las FARC desde su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Las FARC, recordemos, estaban en este listado, Yolanda, desde agosto de 1997, y la eliminación de esa designación podría ayudar a liberar, uno, la ayuda de los Estados Unidos a los proyectos que involucran a los excombatientes, y otro, reforzar los acuerdos en general. El portavoz del departamento de Estado, que es Neil Price, dijo que el departamento ya le dio al Congreso las notificaciones sobre las próximas acciones en relación con las FARC. Ahora, muchas reacciones, por supuesto, ante esa noticia que llega de Estados Unidos. Algunas de las víctimas plantearon sus interrogantes y su preocupación porque se saque de la lista de organizaciones terroristas a las FARC. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que tiene sentido en la medida en que hoy es un grupo político, que está haciendo política abierta, pero insistió en que se sigue combatiendo a las disidencias de las FARC, que siguen golpeando en distintas regiones del país. Eso dijo el ministro de Defensa. Y, entre tanto, en las noticias del mundo, Kelly, hay que destacar también que la NASA dispara hoy el famoso cohete de prueba para tratar de destruir un asteroide. Sí, ya, Yolanda, la NASA lanzó esa misión para estrellar deliberadamente una nave espacial contra un asteroide. Un ensayo, dicen ellos, en caso de que la humanidad necesite un día impedir que una roca espacial gigante acabe con la vida en la Tierra. El DART es un experimento real ya retransmitido en directo por la televisión de la NASA. El aparato despegó a bordo de un cohete SpaceX desde la base de la Fuerza Espacial en California. Esa colisión, Yolanda, se espera para octubre más o menos de 2022. Es decir, se lanza, pero todavía se demora, se demora un poco, pero es pura historia de película. La hemos visto en películas en varias oportunidades. Hay noticia también en Colombia por el debate político en torno al caso de Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes. La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar por el caso de plagio de la tesis de maestría en la Universidad Externado de Colombia. Recordemos que la universidad dice que sí hubo plagio, pero esto va a la Corte Suprema de Justicia y también al Consejo de Estado. Lo ha mandado la universidad. Mientras tanto, pues están pidiendo la renuncia, está pidiendo la renuncia varios congresistas, varios sectores políticos pidiendo la renuncia de Jennifer Arias. Sin embargo, pues al filo de la medianoche en la sesión en la Cámara de Representantes, después de acalorado debate, se levanta esa sesión por falta de quórum. Hay otras noticias importantes, lamentablemente hechos de violencia, Juan Manuel, que tristemente no faltan en la agenda del día. Por ejemplo, Yolanda, tres militares murieron en una emboscada del ELN en la zona del Catatumbo. Se trata del cabo segundo Cristian Oliveros Preciado, el soldado Jesús Alfonso Carrillo y el soldado profesional Jason Doncel. El gobierno anunció que arreciará la ofensiva contra el ELN en esa zona del país luego de esta emboscada. Y otra noticia importante relacionada con estos temas de conflicto. El senador Iván Cepeda denunció que 22 menores de edad han muerto en siete de los 36 bombardeos durante el gobierno del presidente Iván Duque. En las noticias económicas seguimos muy pendientes del caso de Nutresa y la oferta que tienen los Gilinski. El grupo Sura ha convocado a Asamblea Extraordinaria precisamente para hacer el análisis de esta oferta, mientras que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le pide al grupo Gilinski que en caso de comprar Nutresa mantenga su sede en la ciudad de Medellín, que es una empresa construida por antioqueños. Y en Bogotá, la telenovela del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, que no para todos los días. Hay un enredo distinto. Yanelda, buen día. Gracias, Yolanda. Muy buenos días. Pues nuevamente se cancela la votación en el Consejo del POT, esta importante iniciativa de la alcaldía y, por supuesto, para la ciudad. Esto por cuenta de la denuncia penal que interpuso el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, contra el consejal Martín Rivera. ¿Qué pasa? Pues ahora este consejal se declara impedido para votar y en ese sentido se levanta la sesión y ahora el consejo debe convocar la sesión, pero para tramitar este impedimento. Y así pues se aplaza este debate, el del POT, y, por supuesto, también el del presupuesto. Bueno, y se van conociendo ya datos y detalles a propósito de violencia de género. Recordemos que mañana es el día para rechazar la violencia de género particularmente y se conoce que cerca de 118 mil casos de violencia de género se han registrado en todo el país. Es un reporte de la Policía Nacional. Y nos conectamos con la ciudad de Pereira, en donde está la noticia deportiva, y allí donde está la noticia deportiva, está don José Fernando Neira. Buenos días. Hola, Yolanda. Así es, buenos días. Y todo porque esta noche se disputará el juego de vuelta por la final de la Copa Colombia. Aquí en Pereira, los locales se enfrentan a Atlético Nacional. La ventaja es para los verdes que golearon, recordemos, en el juego de ida. Ocho de la noche, la hora en la que rodará el balón en la hoy lluviosa capital de Risaralda. De otro lado, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata marcaron en la Champions. Lo hicieron con Atalanta en el empate a tres goles con el Young Boys en Suiza. Y hoy, cinco colombianos en escena por la Liga de Campeones. Álvarez Balanta con el Brujas, Castañeda y Arboleda estarán con el Sheriff, mientras que Luis Díaz y Mateo Uribe lo harán con el Porto. Cabi, y además de la firma del acuerdo de paz que la mencionábamos, ya hoy estamos recordando al padre Rafael García Herrero en la mirada al pasado. Sí, Yolanda. Murió el padre Rafael García Herrero en 1992, el sacerdote católico conocido por ser el fundador del Minuto de Dios. Y hace 30 años, el 24 de noviembre de 1991, muere el vocalista de la banda británica Queen Freddie Mercury. Su fallecimiento a los 45 años de edad porcida cortó la trayectoria de un artista que reinó en la década de los 70 y los 80. Estas son las noticias para empezar el día en RCN Radio. Esta y más información en RCN Radio punto com.